Vene a beber, tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en un mundo traidor Pero tú llegas toda mi vida De lanzar tus besos tranquilos No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!